¿Y cómo se llama? María Paz No les escucho María Paz No les escucho María Paz ¡Fuerte! María Paz Un fuerte aplauso para María Paz entonces Un fuerte aplauso para Cristo Ave María Purísima Sin pecado con su vida Buenas tardes Buenas tardes Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Paz Ven con nosotros a caminar Santa María Paz Ven con nosotros a caminar Santa María Paz Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María Paz Ven con nosotros a caminar Santa María Amén Un aplauso para Jesús Y para María Vamos a cantarle Ángeles volando Don Marcelo Y Patricio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!